Hola Macaquitos, bienvenidos una vez más con Hideki Adventures, en esta ocasión les traemos un video de la nueva actualización de Ninja Master, claro que si Macaquitos, y en esta ocasión nos acompañan Espartita, y Lauti Pro. Dice que hola, así que bueno chicos, entonces vamos a ver, yo ya tengo 4 Rebirths, y estoy a punto de conseguir el quinto Rebirth, vale, y bueno estamos en el dojo, en donde encontramos pues todas las espadas que hay en el juego, encontramos los Teleports a las zonas de Rebirths, de 1 Rebirth, de 5 Rebirths, de 15 Rebirths y de 30 Rebirths, solamente tengo ahorita hasta 5 Rebirths, por lo que vamos a ocupar esta verdad, pero ahorita la desbloqueamos. Vamos a ver acá, ok, tenemos aquí las pets que ya estaban, esta me parece que es nueva, la verdad no recuerdo, Espartita nos va a decir, oye Espartita, esta es nueva. Yo que sé, el Epic Gave, si yo también no recuerdo la verdad, pero bueno, tenemos aquí las pets por 200 puntos de Rebirths, que ya yo ya tengo mis 5 pets, aquí están. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 y las de 7500 monedas de Rebirths, pero pues todavía nos falta bastante para llegar a esas. No sé, me compré una espada de Rebirths, y no estoy seguro si se conserva al renacer, digo, ajá, al renacer, así que bueno, vamos a renacer, ¿qué les parece donde está? Aquí está, y boom, 4, 5 Rebirths, ya tenemos 5 Rebirths otra vez, y tengo mi espada, si se conserva la espada, tengo 2500 puntos de Rebirths. Vamos a comprar una espadita por acá, y aquí atrás, 600,000, 300,500 y tengo 2000, oye, si están carísimas las espadas, ¿eh? 2000, ahí está, la que sigue cuesta es 1200, vamos a comprar esta, y ya después juntamos para, a ver más, cuando se me desbuguea la tienda, porque no hay botones en la tienda. Ok, a ver, se me fuguea la tienda, se me fuguea la tienda, aquí debería de estar, vamos a ver, ahí está, aquí, cerrar, y pum, ahí está, ya la tengo. Ya tengo la espada, aquí chicos, y bueno, vamos a la, no puedo entrar a la 5, porque no lo desbloqueo, ay, ay, no la he desbloqueado, ahí está, no sé por qué me teleportó, vamos a ver si podemos ir a la de 15. Oye, espartita, me teleportó a la de 5, sin desbloquear la zona. Ah, sí, los hacks, hacks, ya sabes, y bueno, aquí tenemos lo que son, eh, ¿cómo se llaman? Light Ninjas y Lightning Ninjas, muy bien, tiene 4500 los Light Ninjas, y los Lightning tienen 5000, madre mía, vamos a ver si les aguanto. No, 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 no les aguanto, tal vez les dé dos o tres golpes, pero no les aguanto. Así que, vamos por acá, y vamos a subir de nivel otra vez. Espartita, ¿cómo ves la nueva actualización? Muy bien. Sí, ¿qué te parece eso de que pusieron el botón para quitarte el PvP? Me parece bien, así no te hacen focos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, era horrible de que yo estaba haciendo mis misiones y llegaban a matarme. Sí, creo que ya no hay necesidad de que me vaya a... Ay, no se muera. A la zona 2, déjame ver. ¿Yaguaru? No, ya no hay necesidad. Incluso yo creo que sí puedo ir a la zona 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. La zona 4, vamos a ver. ¿Lauti todavía no puede usar su micrófono? No lo sé. Ya. O a lo mejor está molteado por alguien. No hablemente, sí. Hay que te diga en el chat. Y al final Articun sí te dijo lo de... Lo del bug. Yo ya me lo sabía. ¿Sí? ¿Cuál es el bug? Eh, ven afuera. Ay, ya voy. Si no me dices, no, no, no voy. Me mataron. Ok, ¿cuál es el bug? Espera. Te suceso en la pierna y te vas a acá. Ok. ¿Y luego? A ver, no llega. Mídele bien, mídele bien. Ahí estás. Oh, casi. 20 minutos después. Eso. ¿Ahora para dónde? Ahora venga. Muy bien, atentos, eh, chicos, porque estamos haciendo un bug que ciertamente yo no conocía, pero aquí los macacos ratas sí lo conocí. Ok. Qué miedo. Ojo, no salte. Ahí está. ¿Se cayó? ¿Se cayó? Se cayó. Ajá, pero ¿cuál es el bug? Puedes ir a cualquier zona. Ah, ¿puedes ir a cualquier zona? Sí. Guau. Ola, ¿de qué padre? Digo, yo ya las tengo, pero, ola, ¿de qué padre? Todas. ¿A todas? En serio, digo, ¿para qué voy a la última si no puedo matarlos? ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta que si no los matas en un rato se quedan bug los mobs? No, se nos había eso. Sí, se quedan bug los mobs y ya no te matan. No te atacan, perdón. Por eso no se me olvidan, ¿no? Todo eso. Ajá. Siempre pasa. En todas, todas las zonas pasa. Este, como ya lo había matado, me ataca. Y así. Y ya es mucho más fácil subir de mí. Sí. Este, ya sé. Yo lo ataco y tú lo matas, ¿va? Vente. Ay. Lo siento. Me controlo mi poder. ¡Hala! Creo que los mato de dos golpes. Sí, los mato de dos golpes. Lo siento es para ti. ¿A quién mataste? A estos monos. Los mato de dos golpes. ¿Ah? Ay, casi lo matas. Sí. Y es mucho más fácil con los teleports. Yo venía corriendo. A ver qué meta en la próxima actualización, ¿no? ¿Tú qué crees que metan? ¿Qué crees que le falta al juego? Mmm. Pues no lo sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Qué te gustaría que tuviera el juego? El juego te gusta, supongo. Más katanas. Más katanas. ¿Para más daño? Sí. Sí, ¿verdad? Podría ser. A ver. Para que me veamos que hermosa. Sí. ¿Te gusta este jueguito? Más o menos. Ya. ¿Ya tienes un revir? ¿Quién es el que está ahí? No. Ah, es la última. Mira. Odio que me pase esto. Se mueven los mobs. Y me... Me pega. Y yo no les puedo pegar. Y así, así he estado jugando ahorita. Me pongo a matarlos así. Y pues ya me... Me voy y renazco. Como ya no necesito comprar armas. Está chévere. A lo mejor ese bug ya lo van a eliminar. Sí, yo espero que sí. Porque pues sí es... No es un... No es un error, ¿no? Que no pusieron paredes inocentes. Se arruinó nota. Que se pueda hacerlo. Sí. Sí, sí. ¿No sabes si salieron nuevos códigos en este juego? Sí, hay nuevos códigos. ¿Sí hay nuevos códigos? Sí. En el info. Muy bien, vamos al info. Dos horas después. Y bueno chicos, entonces vamos a ver los códigos. El amigo Espartita nos los va a decir. Era... El primero. Es update 4. Cuatro. Redim. Me dio 2.500 katanas. ¿Y el siguiente? Update 4 tokens. Date 4 tokens. Redim. No me funciona. O tal vez me dio... Tokens de renacimiento. Y no me fijé. Sí, eso lo pongo. Muy bien. ¿El siguiente? 70. Oh, perfecto. Update 4. E. X. P. Cuatro. X. P. Udate le puse. Ahí está. Redim. Udate 4. E. X. P. No, no me da nada. ¿Será con mayúsculas? Así como lo pasó en el chat. A ver. Ok. Muy bien. Y el último es... Udate con minúsculas. Cuatro. EXP con mayúsculas. E. No funciona. E. X. P. Muy bien. Ok. Me dio muy poquita experiencia. Pero bueno. Nos da experiencia. Supongo que hace que subamos un nivel. Era 18. Ahora soy 19. Y bueno chicos. Esos son los cuatro... Los cuatro. Los tres códigos nuevos. Este... Para esta... Esta actualización. Cuatro. Así que... Sigamos para renacer. Treinta mil quinientas doce. Tengo que decir que... Más... Parte de un manco. No, ¿verdad? El artículo me dice... ¿Cuánto quita tu espada? Mil cuatrocientos dos. Creo que sí lo escribí. No sé si lo escribí. Siento como que mi teclado... Alfa. No, no puedo escribir. Estos me matan de cuatro golpes. Cuatro golpes. Ah, bueno. También depende de tu nivel. Aquí lo importante es que... Los mates antes de que te den... Más de un golpe. Ah. Si los matas antes de que te den un golpe. Ahí te quedas leveleando. Y así hasta que tengas... ¿Cómo se dice? Y así hasta que... Tengas el nivel para... Y el daño para ir al siguiente... A matar a los siguientes mo... Mox. Sí. Sí, yo así lo he estado haciendo. Porque apliqué la de... Ah, bueno. Ahí te pegué. Vengo y me... Que me maten. Y ya regreso. Pero... Me tardaba mucho. Empecé a matar a los azules. Sí. Entonces ya. Lo que hice... Este... Estuvo bien. Porque ya empecé a subir de nivel súper rápido. Y bueno, Macaquitos. Muchas gracias por ver el video. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado. A nosotros nos divierte mucho jugar esta cosa. Y pues... Si se dan cuenta. Ya tenemos varios Rebirths aquí. Yo tengo 6. La UTI ya va por el segundo. Y Espartita apenas va por el primero. El primero es como más complicado. Ya después es bastante sencillo. O bueno, más que sencillo, rápido. ¿No? Ya una vez que entiendes. Como les comentaba. No hagan misiones grandes de 15. A menos que sea el único mob posible. Por ejemplo, en la zona roja. En la zona del volcán. Hagan solo la de 7. Solo la de 7. Es... Esto para que... Suban de nivel mucho más rápido. ¿Por qué? Porque reciben mucha más experiencia. Si hacen de 7 en 7. A que si hacen de 15 en 15. Hagan un cálculo. Y pues es fácil. ¿Verdad Espartita? Sí. Muy bien. Y bueno, muchas gracias a Lauti y Espartita. Por acompañarme hoy en el video. Es muy tarde. Y por esa razón no pudieron acompañarnos los demás. Les pido una disculpa. Pero un saludote a nuestros amigos Santiago. Que está súper ocupado. A nuestros amigos La Foca. Y a Diamantito. Que quería grabar. Pero pues es que son los horarios que yo tengo para grabar. Cuando pueda en las mañanas. Les voy a... Les voy a avisar para que grabemos temprano. Ahorita no puedo. Porque he estado trabajando. Y síganme en Twitter. Para que vean qué es lo que estoy haciendo. Ya yo creo que mañana o pasado mañana. Empiezo a subir fotos de lo que estoy haciendo. Y pues bueno. Recuerden. Si quieren salir en los videos. Vayan a los directos. Para que cuando termine el directo. Aviso. Y cuando... Y también por Discord. Les estoy avisando que estoy grabando. Pueden salir. Tengan o no tengan micrófono amigos. Pueden salir en el video. Y recuerden que vamos a hacer una serie de Minecraft Premium. En el... Este... En el canal. Así que si ustedes tienen Minecraft Premium. Y quieren grabar con nosotros. Únanse al Discord. Y ahí va a estar el canal. Y... Pueden preguntar a Esparta. Cualquier cosa es el encargado. ¿Verdad Espartita? Sí. Ey sí. Tú eres el boss. ¿Verdad papá? Yeah baby. Muy bien. Y bueno chicos. Muchas gracias por todo. Y algo que quieras decir Espartita. Para suscribirse. Y dejen like. Muchas gracias Espartita. Así que chicos. Muchas gracias por todo. Y chao. 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 Gracias por ver el video.